¡Pero Homero! ¡Este sonido es diferente! ¡Ándale Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música! ¡Pero Homero! ¡Este sonido es diferente! ¡Ándale Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música! ¡Pero Homero! ¡Este sonido es diferente! ¡Ándale Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música! ¡Pum! ¡Mira cabrosa! ¡Toca todo tipo de música! No, 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 no. No, 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 no. Del señor José Reyes Valentín 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 Tu preferencia El sonido